Hola gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de lo de megaman x y la verdad que en el capítulo anterior el jefe que nos tocó fue pan comido porque no salió fácil hoy que se cae este tipo por favor cállelo antes de que los fusiles así que y bueno para contarles que ya nos falta poco para el final del juego a pesar que bueno le voy a contar les voy a contar que este juego ya me lo termine en twitch ojo ya lo hice en twitch y ahora les voy a dar la oportunidad de que lo pueda terminar los dos veces pero aquí en youtube bueno esta va a ser la primera vez que lo vamos a terminar aquí en esta plataforma roja porque la plataforma morada ya lo hice así que bueno para contarles que hice repleto de esa vista y porque tenían que calcular y saber por dónde son tan bueno así que vamos a mandarle los saludos para otmar gonzález gusta place abelón place cristian gameplays alejandro fuentes alejandro fuentes gabriel cake ruben rodríguez santu gamer santiago roca javier nator javier carvache yandy vargas toni secreto capos g48 marechino enrique así es y también saludos para héctor luis garcía y también para jordi así que vamos a comenzar con el juego para no rellenar tanto porque yo no soy de rellenar pero si les cuento que los capítulos han sido cortos lo admito pero hoy vamos a jugar con con la siguiente fase si creamos si se pregunten si habrá este edificio habrá porque porque a mí me costó en twitch de verdad me ha costado demasiado así que se tienen que preparar hoy en cero no puedo perder esto porque no no Ay, no Tengo que tener una costangera Por favor No, que me quitaron Ey Ay, 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 perfecto Por favor, vamos a parmear O sea, vamos a parmear Quiero decir Bien Vamos a la C Ahí está Es el Hadouken Vamos Cuidado Cuidado Uy Ey No 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 De nuevo Pero No Pero me tenía que caer Ay Pero Vamos a tener que estar concentrado Por favor Pucha Uy, estas cosas como las odio No Por eso quiero Por eso quiero hacerse Porque Ay, ya Pómerete Pero Pucha No 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 tengo tan buena precisión Ya Fuera Pero No Pero Pucha De nuevo Ay Ay Pero No Pero no me quería caer En serio Pero Dejame Vale lección Ahí Pucha De nuevo Pero Dejame pasar Maldita sea Ya Ahí Ya Listo Ya Pucha Tiene que caer Vamos Pero Pucha Tiene que caer Ya Pero Ya Bien Bien Ya 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 Vamos Por favor Por favor Ya Tiene que caer ¡Vamos! ¿Me da más, por favor? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! Me tenían que hacer esto Estas cosas tienen que tratar con el Hadouken A ver Yo lo tenía así, ya, perfecto Ya, ya, ya Otro más, por favor Es que sí, a ver, lo voy a contarles que Que para ese enemigo El segundo sí tienen que usar el Hadouken Ya A la segunda vencida ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¡Cero! ¡No te expongas! ¡No te expongas! ¡Cero! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¿Por qué no me puedo mover? ¡Muévete! ¿Y ahora? ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Sueña con cero! ¡No! ¡Por favor! ¡Ese es un chipeo! ¿Qué? ¡No! ¡Ay no! ¡Eso no era! ¡Ah no! ¡Verdad! ¡Qué imbécil! ¡Verdad! ¡Que al inicio me tengo que hacer daño! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imbécil! ¡Verdad! ¡Pues esto como un epílogo! Como el capítulo piloto ¿Verdad? ¡vame va! Se me olvidó. ¡Vamo! ¡Dame daño! ¡Azme daño! Suelta mi 0 ¡Suelta mi 0 ¡Él es mío! él es mío no ahhh es un maldito ay no me los va a pagar cero no te expongas cero no te expongas no cero que hiciste bien por si acaso ay no maldición no si lo sé toma me las pagarás por hacerle eso a cero nadie me lo vence no cero por favor no te mueras cero no 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 por favor no 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 sigas hablando no sigas hablando no 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 cero no 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 cargalo que hice no 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 muérete uy no ya vos pero pero ya déjeme subir uy que les tasa hay no espera espérate espérate voy a tener que usar esto por si acaso a ver esto era el ya ya esto pero eso el pan comido hey hey vamos toma vamos por favor otro mas ahí hay gas bien 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 que se 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 pero hoy estas cosas hoy como molestan ay profira uy pero en serio no puedo hablar porque ya lo hice respawnear ya que soy ya ahora si por favor ya 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 por favor otra por favor ahi que en el siguiente ya perfecto hielo si esta cosa si no ay dale otra dale otra me lo hagas a lo loco no 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 bien calcula calcula vamos pucha por favor pero a ver voy a tener que cargar porque eso no a ver a ver de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo puedo hacerlo todo o no pero no 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 espérate espérate calcula calcula jajaja pucha esto debo calcular pero no me resulta ay pero no por favor no quiero usar tanqui en serio yo lo quiero reservar pero pero ay pero esta araña esa araña esa araña pero uy pero porque esta araña ah esta araña me esta trolleando jajaja me trollea esta araña jajaja no 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 me fucha jajaja ay ay bien calcula 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 ay pero pero enserio no me sale ay 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 pero no una 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 no vamos a tener que hacerlo acá no 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 calcula 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 bien ya le que a poco ya le que a poco no cuidado esta araña es que esta muy troll es muy cholo es cholo pero ay pero no lo ha hecho mucho escucha de nuevo ya jajaja jajaja vamos ahora si po uuuh que esta difícil la araña esta muy difícil la araña en serio uuuh al fin lo logre vamos uuuh jajaja jajaja a los enemigos a los enemigos antes de atacarme para el megaman x2 asi que muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chau 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 Gracias por ver el video.